En el marco del Día de las Personas con Discapacidad y con una participación de entre 900 y 1000 personas, se realizó la noche de este sábado la carrera nocturna Teletón Neón Va Por Ti, que tiene la intención de recabar recursos para seguir apoyando con el tratamiento a niños del CRIT Michoacán. La carrera, que tiene la intención de situarse como una tradición en Morelia, se realiza desde 2016. En esta ocasión se acompañó de accesorios y pintura en los rostros de los participantes de colores neón, lo que hizo llamativo el trayecto entre los corredores que participaron saliendo desde la Avenida Madero a la altura de la Plaza Melchorocampo para llegar hasta el Deportivo Venustiano Carranza y regresar al sitio de partida. El costo de participación para esta carrera fue de 250 pesos en el caso de los adultos y 150 en el de los niños. La inscripción incluyó una playera oficial del evento, un kit de hidratación, los accesorios y la pintura de colores neón y un reconocimiento de participación. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratin.